Todo un éxito resultó la primera Expo Mercado Popular que la licenciada Nuris López realizó en coordinación con la Fundación Te Regalo del Alma, una sonrisa AAC que preside la licenciada Alma Delia Pérez Ureña. El evento tuvo cita en la Villa Jalupa de Jalpa de Méndez. Pues con el alma siempre puesta al servicio del más vulnerable, nosotros estamos aquí como lo decía la licenciada Nuris, dos almas, dos corazones unidos siempre para ayudar al más necesitado y ahorita más que nunca ella busca a las personas para que la apoyemos porque ella no puede sola, entonces una gran líder siempre busca a las personas que tengan los mismos sentimientos que ella para que podamos impulsar, ayudar a las personas que necesitan de nosotros. Con el objetivo de promocionar productos de uso agrícola en seres domésticos, lentes, material de construcción y más, la presidenta electa por Jalpa de Méndez, Nuris López Sánchez y la presidenta de la Fundación Te Regalo del Alma, una sonrisa, Alma Delia Pérez, llevaron a cabo en Villa Jalupa la inauguración de la Expo Mercado con el fin de fortalecer la economía de las familias jalpanecas afectadas por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se siente usted con esta labor que hoy la está retomando después del proceso electoral? Miren, nosotras la verdad que pertenecer a la fundación de que es la presidenta Alma es una labor que uno lo hace con el corazón en la mano, que uno lo hace con toda la humildad. Tenemos muchísimos años haciendo esta actividad, entonces pues ahora retomándola con mucha pasión porque es lo que nos gusta hacer además de ver la sonrisa de una persona que ha obtenido aquí en este un producto que sabe que le va a beneficiar a su bienestar familiar, pues eso nos inyecta más energía para continuar en esta tarea, en este caminar, porque servir como yo lo digo es una virtud y somos mujeres virtuosas. La presidenta de la fundación se congratuló con Núriz López Sánchez por impulsar este proyecto que va a beneficiar a las familias que menos tienen y que en estos casi dos años se han visto golpeadas muy fuertemente por la pandemia. En su intervención la presidenta electa agradeció el apoyo que brinda a la fundación Te Regalo del Alma una sonrisa y a todas las empresas que se han unido al mercado popular para llevar el bienestar a las familias que menos tienen. Los beneficios que ofrece esta expomercado. ¿Qué les digo? Que es innovador porque los productos están aquí a la vista y se lo pueden llevar de inmediato y que seguiremos trabajando de la mano. Con información de José Ángel Ferrusquilla para Flash Informativo, Eduardo Ramírez.